Bueno, mi familia me dice, no, esto es una verraca, y uno se siente halagado, y uno mismo se siente diciendo, si yo puedo con esto, otro reto más que me pongo, yo puedo también, la palabra de decir no puedo es no, no está, no está para mí ya, si me entiende, porque yo he visto que si puedo, si puedo con un machete, si puedo con una tijera, puedo cargarme un coco atrás con cacao, si me entiende, que si puedo madrugar, llegar a la hora del trabajo, porque amo ese trabajo, porque en verdad, en verdad, en serio, le digo a ustedes, ayuro este trabajo, o sea, por más duro que es, levantarse unas dos, dos y media de la mañana, para poder estar aquí a las cinco y veinte, entonces, uno dice, no, o sea, que pereza uno levantarse, uno dice, no, a mí me gusta, yo amo ese trabajo, yo tengo, debo de ir, porque me gusta, voy a ir, voy a ir a trabajar el día de hoy, porque con el cacao, con este trabajo que yo tengo, compré casita hace como un año, conseguimos con que transportarnos de la casa acá al trabajo, le he podido una mejor calidad, no digamos muy lujos a mis hijos, pero sí una mejor calidad de vida para mis hijos, un plato decente para mis hijos, y yo llegar a casa y decir, esta casa es mía, porque mi esposo y yo trabajamos bien bueno allá, por la oportunidad también de que, como ustedes ven, que toda esta parte es finca, yo voy a una pinca y yo digo, ven, ven, ven trabajo, no, tú eres mujer, no puedes, yo llegué acá y vean, necesito trabajo, que si no, claro, sí puedes, sí me entiendo, cacao significa mucho, 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 mucho para mí, muchísimo.